Hola amigas, ¿qué tal estáis? Pues empezamos un nuevo vídeo, una nueva semana y estoy aquí que estoy esperando a que el señor Eduard pues se acabe de arreglar que nos vamos al cine, a una película que dicen que es muy buena y bueno, pues a ver qué tal y bueno, hace frío ya, mirad, me he puesto esta chaqueta voy a sacar este botón que parece una monjita llevo esta chaqueta que es de Kashmir, del Uniqlo, cómo no con una camiseta del Uniqlo, cómo no, con unos pantalones del Uniqlo, cómo no y no llevo calcetines, pues mira, los he cogido los del Uniqlo pero al final me los he cambiado por otros que no son tan gordos y ya sabéis, ya os dije que les había escrito y todavía no tengo noticias les escribí que día era jueves por la mañana no hay noticias, pero bueno, yo no pido la esperanza y la película que vamos a ir a ver se llama Asesinos de la Luna, de Scorsese que trabajan Leonardo DiCaprio y Robert De Niro así que seguro que es un peliculazo, ese nombre de película no me gusta eso de Asesinos de la Luna, no sé, me parece muy raro ese nombre pero bueno, supongo que después tendrá sentido pero de entrada es como que nunca iría a ver una película con ese nombre pero bueno, se ve que es muy buena y además es que dura tres horas empieza a las 8 y cuarto y acaba a las 11, ¿no? 200 minutos, ¿verdad? ¿me dijiste? 206 minutos 206 minutos de película, bueno ah, y otra cosa mañana nos tenemos que ir pronto de aquí de la casita porque vamos a celebrar el cumpleaños de Cecilia Cecilia hace 87 años y Cecilia, fijaros, que acaba de llegar que ha estado, se fue de viaje a Grecia ya con unas amigas que claro, las amigas con las que ella va de viaje son más jóvenes que ella, como 10 años menos gente de 70 y pico porque las amigas que tiene de su edad las que le quedan, pobre pues están que no están para viajes y ni para andar, ni para nada pero claro, como ella está tan bien físicamente pues nada, nos ha estado enviando fotos que ha estado, pues bueno, en toda Grecia además ha estado en Meteora yo que sé, ha estado en un montón de sitios de Grecia y ella, pues claro, pues tan normal también como podíamos ir cualquiera de nosotras es una fiera, mi suegra es una fiera, es una fiera, es una fiera, Cecilia aquí detrás de la obra, la obra del Pilar, ¿eh? ¿qué es esto? ahí a mitad ya acabada de las partes estas metálicas falta esta parte metálica y de delante también está casi ya, yo creo que mañana ya está, ya está días aquí estoy en la casita que esta noche ya ha hecho, bueno ayer ya empezó a hacer como frío que guay aquí estoy con mi pijamita de invierno hemos dormido con el dedón nos lo hemos tenido que poner porque teníamos frío solo con las sábanas y la colcha y ha llegado el momento de amortizar mi colección de jerseys de hecho yo aquí en la casita también tengo un montón yo diría que tengo casi todos los de navidad los tengo aquí algunos más hay en Barcelona pero aquí tengo la mayoría de que ya tienen como dibujos que son muy navideños y bueno, esos aún no me los puedo poner pero dentro de... a partir del... sí, de noviembre cuando enciendan las luces de Barcelona entonces yo ya empiezo a poner mi jerseys de navidad y bueno, pues ahora hay una... aquí en este pueblecito pues hay una feria de artesanía y vamos a ir a verla y después pues ya nos vamos para Barcelona para ir a festejar el cumpleaños de Cecilia y esa tarde pues estaremos en Barcelona, guay bueno, vamos a ver ¿qué es? es una feria de artesanía, ¿no Edu? tradicional ah, tradicional guay estamos ya recogiendo para irnos y tengo aquí que me lo voy a dejar que supongo que si habéis visto el vídeo de Temu esto esto es que me encanta esto es de las pulseras para hacer las pulseras de navidad me lo voy a dejar aquí para hacerlo así en fin de semana aquí dejo las cosillas así tontas y bueno pues vamos para Barcelona eso lo voy a pintar buenos días chicas ayer me di cuenta de que casi ayer por la noche pensé ostras casi no grabe nada el domingo estuvimos y venimos a Barcelona pronto y fuimos a al restaurante que habíamos quedado así toda la familia para celebrar el cumpleaños de de Cecilia y ya está y luego por la tarde Eduard y yo nos volvimos para casita y estuvimos aquí toda la tarde en casa yo mirando mis cosas y él mirando su televisión y ya está y tampoco os comenté que fuimos al cine y fuimos a ver estos asesinos de la luna creo que se llama la película que el nombre no me gusta pero bueno una película que dura un montón más de tres horas jolines es una historia además que no es nada conocida de 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 bueno pues unos unos indios de Estados Unidos que se hicieron ricos porque tenían petróleo y cuando empieza la película y ves estamos hablando de 1920-30 cómo vivían esos indios que eran pues eso que eran ricos que tenían pues sus vestían pues pues ricos y tenían sus coches y sus casas y y pues sus criados eran eran blancos y bueno y como pues las mujeres los hombres blancos se querían casar con las mujeres para heredar para tener ese dinero ese petróleo y la verdad es que la historia es una pasada que jolines que cosas bueno y y a mí la verdad es que la película hubo momentos en que se me hizo demasiado larga yo creo que es una película muy buena pero tal vez y para para mi gusto sobran algunos minutos de metraje de la película Robert De Niro y Leonardo DiCaprio bueno impresionantes en la película o sea además hacen papeles que son como poco queridos por el espectador entonces son claro son papeles muy difíciles porque porque el espectador con ellos no se refleja ¿no? y bueno pues muy bien la verdad es que es un peliculón es un peliculón y ahora son las 12 y digo ¿qué hago? me voy he grabado un short de mi modelito de Uniclo y digo ¿qué hago? voy al Uniclo a cambiar los pantalones ¿o qué hago? debería ir así a andar un poquito sí y luego a lo mejor me voy a comer al cole en vez de comer en casa me voy a comer al cole porque mira ¿sabéis lo que pasa? que en el cole la comida es barata te la dan te la hacen tienes un montón de cosas para escoger primer plato segundo y dices oye pues para qué voy a cocinar en casa voy a ensuciar pudiendo comer en el cole que oye además puedes comer yo que soy celíaca siempre tienen comida para mí de celíacos tienes un montón de platos de primeros de segundo para escoger tienes una barra de ensaladas que es una pasada con espárragos atún ensaladas lechugas tomate de todo olivas zanahoria te puedes hacer una ensalada súper completa pero luego tienes tus primeros platos tus segundos tus postres así que me parece que voy a ir a comer al cole y eso que me ahorro de casa pues no al final no me he ido a la calle he estado haciendo cosillas en casa y ahora pues me voy a ya me voy al cole me voy a comer al cole tengo aquí el casco en la mano que me voy me acabo de poner el perfumito otra vez que me he puesto linterdit intense y y ahora me lo vuelvo a poner otra vez que oye ¿sabéis qué? me pasa tan bien que no sé lo huelo raro hacía mucho tiempo que no lo olía que no me lo ponía y no sé no sé si me gusta fijaros lo que os digo buenos días ya estoy arregladita y y ahora voy a ir ya a uniclo a cambiar los pantalones eh hoy también voy vestida toda de uniclo ¿sabéis una cosa? no me van a no me van a decir nada lo tengo claro una chica ya me dijo no te van a decir nada y es verdad no me van a decir nada porque yo creo que aquí en España tiene una estrategia de contactar con gente joven eh y es como que todos los vídeos los hace gente joven y bueno ellos luego tienen esos embajadores globales que llaman que son gente famosísima eh y y a mí no me van a hacer ni puto caso así que bueno de todas maneras pues yo seguiré comprando una marca porque a mí me gusta ya lo sabéis pero no no me han contestado ni me van a contestar no bueno pues sí hoy llevo pantalones camisa y gabardina de Oniglo hasta las bragas las llevo de Oniglo eh bueno ahora acabo de hablar con Martín y Julia que están en Sydney eh que han estado bueno pues ahora ya les quedan pocos días para volver a Barcelona y hemos estado hablando de Navidad porque no sé si os pasa pero esto de decir a ver qué día nos toca en cada cosa nosotros aquí en Cataluña eh tenemos que se celebra el día el día de Navidad pero luego es muy 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 importante el día de después que es el día de San Esteban y yo como vengo como de familia de mi madre Navarra entonces eh también celebramos la noche buena y eh bueno hay un lío con las familias lo mismo que pasa con los divorciados sabéis que es que es cada fin de semana con quien te toca los niños y que entonces hay unos líos que no veáis pues pasa lo mismo aquí con el día de Navidad y el día de San Esteban porque nos al menos en mi familia eh eh por parte de Eduard no está estipulado que siempre nos toca en Navidad en la misma casa sino que lo vamos alternando para que todas las familias pues tengamos la oportunidad de también estar con o sea que el día de Navidad y el día de San Esteban nos toquen alternados cada año y entonces bueno eso es un lío que no veáis porque se pone toda bueno lo que pasa con los divorciados que yo me enteré hace poco que esto me lo explicó una amiga de todo el tema de cuando te toca con los niños y entonces tú tienes otra pareja y esa pareja también está divorciada entonces cuando les toca con los niños bueno cambiar eso pues bueno pues estamos así y entonces pues con Julia y con Martín pues a ver también qué día les va bien eh Julia en su casa también celebra la noche buena y entonces bueno pues es un lío también pues porque nosotros también y bueno pues pues no no nos vamos a ver este año nos veremos en Navidad con Martín pero sí que nos veremos el día de noche buena por la mañana vamos a hacer un brunch eh haremos un brunch porque hemos decidido que en vez de comer pues que hagamos algo un poquito antes para que no se nos junte la comida con la cena y bueno pues eso nos veremos el día de noche buena luego nos veremos el día de Navidad eh nosotros el día de San Esteban vamos a nosotros ahora de Eduard y yo a comer a casa de Begoña de mi hermana y bueno pues así así estamos y luego tenemos claro el día 1 el día 31 pasa que nosotros el día 31 llegamos de Londres a eso de las o sea aterrizamos a las 9 de la noche ya sabemos que no vamos a poder cenar con nadie pero a lo mejor sí que nos da tiempo de irnos por ahí de fiesta de llegar a casa ducharnos cambiarnos de ropa irnos por ahí ojalá y bueno y luego está el día de Reyes o sea que aunque dan aunque dan muchos días no solamente son los primeros aquí en España celebramos muchos días que esto la gente de fuera de España flipan con este tema esto siempre lo dice Eduard y me lo dice Martín que tienen pues muchos amigos de fuera de España pues que flipan con el tema nuestro de tantos días de tantas comidas de tantas cenas pero es que es lo guay de la Navidad hoy me he pintado en los ojos pero como muy por abajo que nunca lo hago esto de aquí como muy oscuro bueno con esto de ir grabando vídeos pues voy innovando innovando en maquillaje en mi vida mirad hoy me he puesto Intense Café de Montal y esto es que es una maravilla esto es una rosa dulcecita con mucha con mucha mucha vainilla tiene ese toque de café que cuando tú te lo acabas de aplicar notas el café pero luego sí que le queda como como si fuera un caramelo de un café pero con mucho caramelo pues esa base la podemos seguir oliendo un poquito y luego tiene una parte almizclada que hace que sea un perfume que también lo veas como limpio me gusta mucho a mí hacía tiempo que no me lo ponía ya sabéis que odio estas botellas porque no sabes por donde te llega el perfume y claro no pesan nada entonces no sabes si te queda mucho o poco no tengo ni idea por donde debe estar y ay como me gusta además o sea huele súper bien me encanta vale sí he ido en uniclo he cambiado los pantalones negros de pana los he cambiado por estos que veis es un verde oscuro verde kaki oscuro he cogido los de hombre de la M que los he visto más largos y y este color yo no tengo tengo marrones tengo azul marino eh tengo azul más abierto tengo granate beige negros de pana pero estos no tenía así que pues ya está y ¿qué ha pasado? pues que he pasado por el tiger y estaban poniendo cosas de navidad y no me he podido no me he podido resistir a comprar algunas cosas de navidad estoy loca mirad he comprado estos calcetines de navidad que son de la talla 42 a 44 así que me van bien mira que monos lo he cogido estos pendientes bueno estos me han encantado mira estos pendientes que son unos pendientes que son unas bolas del árbol pero que pasa que estos pendientes tienen esta este enganche aquí arriba que a mi esto me queda muy mal porque yo como tengo las orejas de Buda separadas tengo las tengo muy abiertas de aquí entonces a mi los pendientes estos me quedan muy feos pero a mi estos eran los que más me gustaban los he comprado por una amiga mía que es como yo de friki de la navidad y yo me he comprado estos que tienen la parte esta de arriba tapada yo me he cogido estos que son como como si fueran estos de los regalos estas guirnaldas que se hacen con el papel de regalo bueno con las cintas de regalo pues así en dorado que bonitos y luego he cogido para empaquetar estas dos cintas que así llevan como purpurina en granate y en dorado y ya por último una bolsa porque digo así cuando sean días de navidad cuando vos por la calle llevando cosas pues yendo con esta bolsita de papá nobel que me gusta que me encanta pues estas han sido las cositas ya veis que es que soy una frikaza una frikaza total pero bueno que le vamos a hacer bueno aparte que aquí en el taller todas las cosillas son baratillas y y me ha hecho gracia porque además luego esto son cosas que desaparecen en el taller vas pasando y vas viendo como traen cosas y luego ya no están y me acaba de llegar también un pedido que hice a primor con unas cosillas que he comprado para hacer vídeos y y alguna cosa también para jugar así que voy a desempaquetar a ver que hay que no me acuerdo y nada y me voy a trabajar que ya son ya son casi las dos y media buenos días estamos ya jueves y estoy yo por aquí de limpiezas en la cocina los jueves normalmente pues me toca limpiar si todo lo que es la cocina el comedor salón y aquí estoy dándole a la valleta hoy va a venir a comer Olga aquí a casa que ya la conocéis y luego esta tarde no tenemos que ir al cole sino que tenemos una visita tenemos que ir al conventa San Agustí vamos a hacer una visita y bueno porque nos van a hacer una charla los de Barcelona Activa así que vamos a ir así todos con los alumnos de segundo y después esta noche vamos a ir a cenar a casa de nuestro antiguo colega de Álvaro que había salido ya muchas veces sin los vlogs pues vamos a ir Olga y yo a cenar a su casa ayer cuando os enseñé que me había cambiado los pantalones de Uniqlo no os enseñé porque es que ya a la hora de irme nos enseñé que también compré dos pantalones para Eduard ahora os los traigo si mirad le compré estos pantalones porque Eduard hay dos días que trabaja en casa y entonces pues para que esté como más cómodo de pantalones porque se pasa muchas horas sentado pues le cogí estos estos pantalones que son entre yoga no esto así que se lleva con una goma es que es como la misma forma de estos de pana que yo me que me gustan y estos pues mirad valían 29,90 y ahora costaban 9,90 euros y se los cogí cogí la L se los cogí en este color beige y también se los cogí en azul marino y se los probó ayer le quedan muy bien y bueno pues eso tiene para estar por casa o le dije yo o por la casita ¿no? para estar cómodo porque él pues siempre va pues a lo mejor lleva pantalones tejanos o pantalones más rígidos ¿no? y esto es como mucho más blandito para que esté más cómodo por casa mirad acabo de recibir un correo que a veces algunas colaboraciones como que o sea algunas personas son como muy mal educadas en esto de las colaboraciones a mí eso ya me pasó ya hace como dos años o así con una marca que quería colaborar conmigo de perfumes de imitación y no me gustó nada como me escribió el mensaje porque al final parece como que tú seas con muy poca educación muy poco respeto y pues no quise hacer colaboración y nunca he hecho con esa marca y eso que es una buena marca porque yo tengo perfumes comprados de imitación de esa marca y lo considero que está bien pero no me gustó nada de ese trato y ahora resulta que yo varias veces he recibido correos de la marca Parson de relojes para mí son horribles son muy feos son feísimos y yo ya en su momento a esta persona le dije que no me interesaba hacer ninguna colaboración pero me ha seguido enviando correos yo ya me he enviado un correo pero en plan muy mal educado diciéndome te escribo y nunca me contestas y entonces está medio como supongo que es chino está medio email escrito en español y medio email escrito en italiano que te voy a dar de 50 a 500 euros si haces el vídeo porque eso es un precio fijo pero vamos a ver siempre os digo yo he hecho una colaboración con Temu porque yo en Temu me puedo pasar horas y horas buscando hasta que encuentro algo que me gusta y que lo voy a utilizar pero es que yo de los relojes que me enseñan los de Parson es que los encuentro horribles y mirad que yo ahora voy sin reloj voy sin reloj por una historia que a ver si algún día se resuelve y la veis estoy esperando un reloj bueno y el caso está que dices es que a mí no me gustan los relojes digitales y menos esos que son muy feos entonces como yo voy a voy a estar aquí con un reloj nuevo diciendo mirad maría este reloj y lo voy a llevar es que no lo pienso llevar es que no me gusta no me gusta nada entonces si yo le dije a esta persona súper bien educadamente que no me interesaba la colaboración porque ahora me está que quiere que le diga que es que para mí son horribles es que estoy por contestarle eso no sé porque además es que me o sea es como que no le cabe en la cabeza que yo no quiera colaborar pues pues no a ver que que nos hemos pensado no sé o sea que es eso o sea yo he hecho un vídeo de Temu de aquí a un no sé cuándo me tendrá que llegar de Shane de Shane he estado también horas mirando a ver que puede ser que me puede llegar venir bien y en Temu es eso o sea los productos no son baratos alguna me lo habéis dicho y es cierto o sea yo busqué productos que no fueran baratos porque yo ya sé que si compro algo muy barato pues no me va a gustar y la mayoría de productos que yo cogí de Temu pues de cosas de ropa pues rondan los 20 euros y siempre os digo y os dije en el vídeo yo compro más barato en el showroom privé pues sí compro más barato entonces para las personas que pues no sabéis lo que es el showroom privé para personas que no vivís en España que estáis en Latinoamérica y sí que tenéis Temu pues guay y no podéis comprar en donde yo compro pues está bien y he hecho una selección de productos que me han parecido que están bien que son bonitos que yo me los voy a poner lo voy a utilizar todo pero estos de Parson tío que es que no me gusta es que no me gusta tu producto o sea y tienen varios relojes pero para mí son horrorosos super decorados es que son muy feos o sea digitales pero decorados o sea es que son horribles bueno y hoy os hablo de estos de Parson pero es que recibir correos con temas de colaboraciones es un no parar es un no parar bueno pues ya me he arreglado un poquito y son la una Olga me ha dicho que vendrá la una y media y voy a preparar un poquito ya la comidita para cuando ella llegue que esté todo preparado porque ella luego tiene una reunión que la tendrá que hacer de aquí desde casa una reunión online de dos y media tres creo me ha dicho pues bueno voy a preparar un poco la comida hola hola pues aquí estamos Olga y yo que nos acabamos bueno yo ya me había pintado ya me he maquillado ella se ha maquillado un poquito y nos vamos eso nos vamos de excursión a la clase con los alumnos sí y que por cierto no tenemos que meter en nuestras actividades no escribir lo he escrito ah vale es que es que es muy eficiente Olga pues nada nos vamos y luego vamos a ver Álvaro pues es la una acabo de llegar a casa que vamos a estar cenando en casa de Álvaro y que os he enseñado lo que se ve desde su casa esa panorámica es la que se ve desde la edición donde él vive en diagonal mar que vive en un piso muy alto y es súper chula la panorámica que tiene y nada y acabo de llegar a la casita que he venido que he venido en moto atravesando todo Barcelona con un poquito de copas de más pero bueno he llegado buenos días chicas uff me ha gustado mucho levantarme mucho mucho que vamos que me he quedado de la cama porque a eso de las 6 de la mañana tenía como muchísima sed y estaba mal me he levantado al ver agua pero claro a mi lo que me pasa es que yo tengo una hernia como se llama el píldor lo tengo abierto a ver si se llama píldor bueno la boca del estómago y entonces eso hace que pues si yo yo no puedo hacer una sexta estirada yo después de comer no me puedo estirar porque porque bueno o sea no está cerrado y entonces pues vuelve por eso si me hago una siesta siempre sentadita y claro si yo bebo agua y me vuelvo a la cama es que ese agua o sea no baja entonces pero tenía tantas y tantas que tengo que beber agua y yo que nunca tengo sed entonces para un día que tengo sed bebe agua siempre pasa que cuando bebes demasiado alcohol te deshidratas te deshidratas y bueno pues me levanto a beber agua y que me ha pasado que luego me voy a la cama y entonces el agua te tienes que quedar sentada pues estaba ya haciendo la momia en la cama sentada cuando se ha despertado me ha visto ahí sentada en la cama durmiendo y luego cuando ya el agua ya ha bajado entonces me he estirado así que bueno un día una mañana muy poco productiva pero bueno de vez en cuando chica pues pues ya es que ahora me estaba diciendo Eduard ostras es que esto o sea esto que cuando eres joven lo haces tan a menudo ahora lo haces una noche ¿sabes qué pasó? que claro estábamos allá en casa de Álvaro comiendo y hablando y bebiendo nos volvimos tres botellas bebiendo entre tres ahí os lo digo todo y no te das cuenta y estás allá pam 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 y bueno era blanco y rosado porque a mí el tinto yo ya sé que me sienta fatal y ya no bebo tinto pero estos dos y pues ya veis y luego no vieron ni cubatas ni nada porque a veces dices bueno es que luego te has bebido has cambiado de alcohol que va que va que no eso vino y ya está pues pues fatal esta mañana fatal pero ahora Eduard me ha dicho mira tengo un momento dice si quieres vamos a Apple porque yo tengo aquí mi móvil que ahora estoy grabando con mi móvil y pobrecito tampoco tiene mucho pero bueno detrás tiene dos dos objetivos objetivos podríamos decir los cristalitos y dos objetivos y uno como se me cae tantas veces a mi móvil se me cae muchísimas veces al suelo pues está roto entonces entre eso entre que este ya tiene como poca capacidad que me pasó cada semana cuando yo tengo todos los clips de todos los vídeos que grabo tengo que borrarlo todo porque no tengo capacidad en el móvil bueno el caso está que al final me dice vámonos a comprarte un móvil nuevo y digo pues vale vamos digo esto será como es como el regalo de navidad adelantado y vamos bueno pues ya tengo mi móvil reservado quiero ir a buscar esta tarde de eduvar y a ver lo que me dura porque este lo tengo roto esta parte de atrás bueno bueno ya estamos en casa ya hemos reservado el móvil que lo voy a buscar de lugar esa tarde y estoy hecha polvo de verdad que me den los riñones estoy como si hubiera yo que se he hecho yo que se que ya veis que estuvimos en casa de álvaro de 8 a 12 de la noche cenando pues estoy estoy me doy la cabeza me den los riñones un montón hay otra cosa que han vuelto a abrir otra vez la web de esencias club ya está que ponía que le abriría a principios de septiembre y no la han abierto ahora casi a finales de octubre y que sepáis que tenéis ahí mi código de martina 80876 lo dejo por aquí que tenéis el 10% de desconto adicional entonces yo he estado estoy ahora chafardeando hay algunos perfumicos que siguen estando súper bien yo que sé el Ginza estoy yo pensando si comprarme el Rochas el el Mademoiselle Rochas pero la versión Black esos los tienen muy baratos bueno hay algunos que los tienen súper baratos hay otros que no no son testers y ya pues están a un precio caro pero si os interesa algún tester y lo veis allí siempre hay que buscar donde está lo más barato pues allí hay cosas que están muy bien y además sabiendo que luego tienes el 10% adicional que si compras un perfume de 30 euros encima son 3 euros más barato pues eso bueno pues ya me voy a trabajar hoy también me he pasado con el maquillaje yo creo a ver me voy a mirar así a la luz ahora me está dando aquí mucha luz es que estoy probando unas cosas que me compré en Primor y quiero haceros un vídeo de probando este maquillaje y ya es el segundo día porque tampoco me gusta hacerlo y de repente probar los productos prefiero probarlos yo antes y luego ya pues hablaros de los productos pues que yo ya los he los he estado llevando y pues oye se me ve bastante bien la piel sí sí es que cuando hay luz ya veis ¿no? es lo que siempre os digo que mira a la que le ponga la sombra ya empiezan a salir arrugas ¿eh? mira que 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 diferencia bueno pues ya tengo en mi bolsita mi nuevo móvil aquí lo tenemos en esta cajita y la carcasa que es esta que la he cogido de este color que es como un color piel es que como parece como tiene un tacto esto como de terciopelo no sé había muchos colores pero mira no sé por qué me ha gustado este color ahora tengo que traspasar a este todo lo que tengo en mi móvil este es blanquito hay que se caen las cosas de aquí este va a ser mi nuevo móvil ah me encanta pues sí vamos a ver vamos a ponerlo en marcha ya está en marcha es el Max Pro Max y es un poquito más largo que el que yo tenía hola bueno tira para adelante está guay porque está cargado tiene batería a tope bueno ahora está listo idioma le pongo español selecciona tu país España ok está cambiando el idioma femenino aspecto elige el tamaño del texto y de los iconos en el iPhone vamos a dejar por omisión o lo ponemos o lo ponemos grande un poco más grande un poco más grande continuar inicio rápido buscando dispositivos cercanos acerca tu iPhone un iPad actual a este iPhone vale ahora me está diciendo ya que me acerque a mi iPhone para que traspase toda la información así que ahora voy a cortar porque voy a hacer el traspaso pues ya estoy grabando con mi nuevo iPhone y pues muy chulo y esto está con HD o 4K el primer vídeo era 4K y este es HD y ya estás grabando ¿sabes? o sea lo grabar ha puesto para no tener que cambiar el modo exacto bueno tías amigas pues aquí estoy en la casita un poco de limpiezas por la mañana como yo no desayuno tampoco desayuno los fines de semana pues estoy aquí haciendo un poco de limpiezas y y también investigando mi nuevo teléfono mirando a ver qué cosillas tiene nuevas y ahora pues a ver está el señor acabando acabando ya la puerta acaba este fin de semana pero ya he dicho que yo tengo que grabar un vídeo y que pues va a tener que parar porque si no se oye todo aquí os enseño mi otro teléfono para que veáis cómo estaba mirad mirad esto eh veis esto era uno de los objetivos pues el otro mirad completamente roto y bueno pues esto me impedí a veces cuando según qué cosas de grabar pues claro el tener esto este cristal roto fatal y edward me dijo venga va a ver qué es bueno bueno el otro me dijo tienes que tener ya un teléfono nuevo porque tú es tu herramienta de trabajo es verdad y y por eso pues he comprado este nuevo antes de las navidades es que yo con esto ya esto lo lo puedo llevar a reparar eh lo puedo llevar a reparar pero no he encontrado nunca el momento porque yo necesito el móvil siempre entonces bueno pues me da mucha pena este porque además este eh era claro al llevar siempre la funda pero este móvil mmm mira qué mono que es rosita me da una pena porque está bien eh mira mira está grabando ahora eh está bien me da me da pena bueno ya veremos a ver qué hago con él porque realmente es un móvil que a la que yo le arregle el cristal está va bien pero también me pasaba que este es el iPhone 13 que para algunas aplicaciones que yo utilizo por ejemplo para editar rápido vídeos en el móvil cuando son vídeos que duran bastante rato pues en este ya se me colapsaba esperemos que con el nuevo no pase bueno chicas como todos los sábados me voy a despedir aquí acabo de grabar el vídeo para el para este próximo miércoles eh un vídeo sobre maquillaje que lo veréis el próximo viernes eh es un vídeo sobre el maquillaje que llevo que lo voy a poner a prueba a ver cuántas horas dura y y nada eh espero que seáis muy felices en esta nueva semana que acabéis bien el domingo y nos vemos en el próximo vídeo un besito chau Gracias.